¡Va el chiste, va el chiste, va el chiste, va el chiste! Ahí tienen una ranita, una ranita de esas verdes, una ranita que estaba fumándose un cigarro de mota a la rana y le hacía ¡Oh, loco! En eso pasa la princesa y dice la princesa ¡Oye, ranita! ¿Tú eres la que si le doy un besito se convierte en príncipe? ¡No es loca! ¡Eso es mi carnal! ¡A mí dame una mamada, loca! ¿Me gustó? Estamos aquí en Spikesville, no digan... Ahí va la realidad de la situación, la realidad... A ver, caras de Tlacuache Bodeguero a punto de morir ¡Zorro, zorro! ¡Zorro! ¡A los clientes! Cara de Tlacuache Bodeguero antes de morir Ay, tabá, 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 tabá ¡Te no body, tabá! Ja, ja, ja... Ja, ja, ja Ya, ya, ya... ¡Claro! Voy a tocar una nariz más Se me anda cayendo ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Ernesto ¿Cómo te llamas? Se llama Ernesto Él fue un expresidente Ernesto Serío Ponce de León No me fue muy bien No Mejor que a Carlos Ok señoras y señores Parí la trompita Si se ríe No se la ponemos La nariz No que Davey, no que Ernesto No pues Parí la trompita Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Si quiere Si quiere Si se puede Si se puede Si se puede Ok, es la ley Parí la trompita No se puede No se puede No se puede No se puede Parí la trompita Le da risa Parí la trompita No se puede No se puede Baby 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 La tiene muy chiquita Parí la trompita Parí la trompita Apare la trompita Ya te ganaste un par de boletos para que te vayas a ver la pelea mañana. Ahora. Yo soy Tontín y él es Ernesto, Ernesto alias El Baby, Ernesto alias El Davis, ahí viene que cuando su esposa acaba de comprar un carro nos da mucho gusto que vengan a Spiceport aquí con el narizorro. Y pues hija que no mentimos, aquí está el boleto. Le vamos a dejar un par de boletos para que se vayan a Heavyweight Sport Buying Wheel, ok? A disfrutar de la pelea de Mayweather el día de hoy sábado, ok? Véngase. Ahí está. Ok, thank you very much. ¿Hay playeras? Ah, sí, trae una playera para la señora, una playera para la señora. Eh, ¿a poco no? Sí, sí. A ver, aprovechando las manos. No, a usted nomás le vamos a entregar su playera. ¿Qué compraste, carnal? Una Dutch Nitro. ¿Una qué? Dutch Nitro. Una Dutch Nitro, ok. No sé qué dije, pero lo compró. Una Dutch Nitro. Ah, ok. Te vamos a regalar. Ah, qué bonito color ahí, me veo espectacular. Vamos a grabar la playera de la ley en este momento a la esposa de Ernesto Davey. Aquí está, vamos a ver. Qué buena idea, qué buena idea. Hasta luego, se cuidan. Muchas gracias a ustedes. ¿Estamos bien los otros? Sí. Ay, ay, ay. No lo estabas grabando. Ay.